Con los ojos intento discusar mi mirar Con el despecho no lo debo rear Y aunque después de todo yo te sigo Sabes cuándo te podré olvidar Y emocionada esa bañón contigo Como vida ciega se lo encendió Era una aventura la que tú buscabas Y por confiado lo que me ha caído Pero no me fui a mi Me fui a mi Con los vizones La gente que es chulana Me voy a dar un palomazo Con los vizones por este lado Pagando fuerza la vida Se van recorriendo el mundo Se llama el mundo de tierra ¡Los vizones! 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 Y sabe como la corriota, el muerto es bueno, yo sé que la vida es sola, y se pide bien la de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!